Muy buenos amigos, ¿cómo andan? Esto es un pequeño update sobre una noticia de la cual ya hablé que estuvieron publicando nuevas cosas y también quería aprovechar a hacer una pequeña prueba de cámara con esta camarucha que me prestó Christian muchas gracias, creo que me ve un poquito más lindo ahí igual esto es simplemente una prueba de cámara para luego poder estar haciendo la review del Joker DX 2.0 de Hot Toys vamos a hacer una review completa y comparación así que nada, eso y con esta cámara supongo que se va a ver de repelículas sobre lo que les quería comentar ya que estamos hablando frente a la cámara es el Morgul Lord de Asmus Toys ya después de esto Asmus Toys me tiene que mandar un Morgul gratis para mi casa mínimo estuvieron publicando más cosas y más novedades de lo que va a traer este Morgul gracias a los comentarios y las quejas de los fans le agregaron más tela al traje más capas de tela como para que se vea más copado me parece que se ve más copado no estoy del todo seguro todavía en las proporciones del cuerpo pero se ve muy bien esta figura por otro lado, bueno, tenemos una comparación de tamaño junto a una figura que habían sacado de Ben Stiller como la película de una noche en el museo bueno, para que se vea que es más alto simplemente y que es más grande así que bien por otra parte, y esto sí es más interesante mostraron que va a venir con todos los dedos articulados tal cual las figuras de Iron Man o algunas de 3A pero es muy parecida a las manos que traen los Iron Man y es un buen detalle muy muy bien por otra parte tenemos dos comparaciones junto a una escala 1 en 4 de Weta con un lado el casco que recuerden que el casco va a ser diecast y bueno, se ve muy bien en escala 1 en 6 y por otro lado el mazo junto al Sideshow Premium Format que diría que el de Sideshow se ve mejor pero bueno esas son las fotos que han publicado la gente de Asmus Toys junto con un preview de los próximos lanzamientos que van a estar haciendo para estas figuras van a ser lanzadas durante este 2013 o sea que en poquitos meses vamos a tener varios lanzamientos el primero es el Morgul que va a estar saliendo ahora dentro de poco sigue Aragorn no dicen en que versión seguimos con Godmok que era uno de los jefes de los orto jefes que estaba muy bueno el diseño de ese personaje seguimos con Gandalf the White así que una figura más interesante y Gimli son los 5 lanzamientos que programaron para este 2013 y como para no hablar de eso solo tenemos un anuncio de 3A el próximo lanzamiento que van a estar haciendo la próxima venta que se va a estar haciendo a través de su página en Balancedor que es el nada menos que Dead Astronaut Gangster o sea el astronauta muerto y gangster o sea esas cosas bizarras que se les borran a ellos y que tanto nos gustan a muchos de nosotros como pueden ver es eso es un astronauta calabérico y con una pistola y se ve a mi criterio se ve buenísimo a mi me encanta viene con lucecita en el casco lo cual es otra cosa es un detalle está bueno y este astronauta muerto gangster va a venir en blanco o en negro la versión que te guste más no anunciaron si alguna de las dos versiones va a ser exclusiva para miembros 3A y la otra regular no anunciaron el precio todavía ni anunciaron la fecha en la que se va a estar vendiendo recuerden que estas ventas son por 24 horas nada más así que cualquier cosa para más información pueden ver el grupo de 3A y Legio en Argentina o 3A y Legio en México depende de su zona geográfica o mismo en la página de Facebook 3A y Vox o en la página oficial del foro de 3A o donde se les cante tienen mucha información por todas partes así que si les gusta esta figura no se duerman yo calculo que va a andar por el rango de los 160, 170 dólares ya que viene con luz y es una figura bastante grande tal vez un poquito más pero bueno, veremos así que muchísimas gracias voy a estar filmando hoy mismo la review del Joker DX 2.0 con una comparación y todos los chiches así que nos estamos viendo muy pronto con esta cámara vamos a ver que tal el rinde muchísimas gracias por mirar y espero seguir iluminándolos en su camino coleccionismo mis amigos adiós no veo donde carajo tenía el botón esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!